En contacto directo, información de las PASO 2017. 10 de la mañana, 37 minutos. Tenemos una actual temperatura de 14 grados y una humedad del 73%. Como lo habíamos anunciado esta semana, está con nosotros el ex intendente Aldo Carosi, precandidato concejal por Unidad Ciudadana, acompañado por Silvana Iossi y Nicolás Moreira, que son los otros dos precandidatos aconsejales que encabezan esta lista. A los tres, buen día, gracias por venir. ¿Cómo están? Buen día, Daniel. Bueno, ¿cómo se vive la campaña? A usted ya le pregunté los otros días al respecto, pero para vos, Silvana, digo, hoy incursionando dentro del espacio político y además como precandidata concejal. Sí, la vivimos tranquilos, contentos, convencidos de que la propuesta que tenemos es la mejor, convencidos de nuestro proyecto y con buena respuesta desde el otro lado, desde el vecino también. ¿Nicolás, y en tu caso? Lo mismo, por ahí ya hace rato que veníamos acompañando a Aldo, desde mi lugar por ahí, desde la militancia y de la agrupación nuestra. Hoy, realmente, formar parte de la lista es algo nuevo, algo que estamos incursionando ahí. Y también, es un grupo joven, un grupo lindo, la verdad que nos llevamos bastante bien todos. Laburamos y la gente también nos responde, nos abre las puertas, muy respetuosa. La verdad que las veces que hemos hablado con la gente, siempre ha habido una charla muy fluida y la verdad que contento con todo eso. ¿Qué le preocupa a la gente? Y la gente hoy en día le preocupa mucho el tema de la fuente de laburo. La fuente de trabajo es lo que hoy golpeó fuerte a Varadero. Hace años, que no, nunca, hace más de 15 años que por ahí no pasaba esto en Varadero, de perder fuentes de empleo, fábrica histórica de Varadero, que han cerrado en este gobierno de dos años, casi dos años de gestión y nos imaginan todo lo que puede llegar a seguir para adelante. Entonces, acá es un pueblo chico, nos conocemos todos y por ahí mucha gente no lo ha tocado, pero lo que ha tocado, ha tenido un familiar, un hermano, un primo, un vecino que le ha tocado perder el trabajo y terminamos perdiendo todo. Hasta el comerciante que tiene almacén. Entonces hoy hay una gran preocupación por el tema de la fuente de trabajo, que es de lo que peligra. Silvana, el otro día entrevistaba aquí a algunas docentes que también decían cómo repercute esto en la escuela. Y en la escuela repercute y mucho porque los chicos vienen con su familia trayendo todo este problema de la falta de trabajo y, bueno, no te olvides, Danilo, que también hay una emergencia alimentaria, que eso es muy importante porque para el chico, para aprender, necesita estar bien alimentado. Y también repercute no solamente la falta de trabajo en la escuela, sino también la falta de políticas socioeducativas porque nosotros en la gestión anterior, la gestión de Aldo, la educación fue un eje muy importante y tanto a nivel local como también lo fue a nivel nacional con el proyecto nacional y popular de Cristina. Nosotros hemos traído muchos subsidios, se han hecho muchísimas cosas por las escuelas, muchísimos recursos que ahora no se ven, llámese recursos bibliográficos, tecnológicos, recursos de infraestructura, hasta lecciones paseo, por decirte. Estaba todo cubierto, había programas, había planes, que ahora no hay. Todo se fue perdiendo, o sea, se fue achicando. Aldo, el otro día te vi que estuviste recorriendo las localidades y en una de ellas mencionabas en tu publicación en Facebook, allí en Portera, sobre la obra del Jardín de Infantes, que después derivó en una contestación que la Intendente Municipal hizo en su página de Facebook. ¿Pero qué pasó con eso? No, bueno, simplemente recorrimos, son obras que nosotros iniciamos y proyectamos y que están inconclusas. Como otras que nosotros dejamos inconclusas, ellos terminaron, ¿no? No, debería ser lo normal en cualquier gestión, la sucesión de quien ejerce el poder tiene que seguir, continuar con lo que el otro hizo. Pero acá se optó por un camino distinto, indudablemente tienen, desde el punto de vista de estas elecciones, hay una gran deficiencia en cuanto a los candidatos que tienen, a concejales, que no tienen conocimiento, trayectoria, ni realmente son motivadores de la gente para juntar votos, entonces optó Fernanda por salir a ponerse allá al frente y a usar el Facebook como elemento de propaganda. Pero eso tiene, supongo que es su contra. El caso puntual de Portela, y bueno, la planta de Vaxa, de gas, la conseguí con mucho esfuerzo, habiendo caminado mucho, y es una de las pocas plantas con red que es de forma absolutamente gratuita, es a través de un subsidio de la provincia de Buenos Aires, está terminada, voy a Portela, y la gente con la que estoy en Portela le ha dicho, pero ¿qué pasa? Que está todo listo, porque tiene los tanques, tiene todo, ¿no? La alcina que le falta algo. Y me dice, no, 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 es el argumento que nos ha dado en la municipalidad, es que los camiones no quieren entrar porque el camino está muy roto y hay mucho, se mueve mucho el tanque y es peligroso, pero yo digo, ¿y las chanchas que van a llenar los jampos con qué la llevan? Si es el mismo propano líquido. Así que algo pasa ahí. Y con el jardín lo mismo, el jardín le pusimos todo el empeño, como a todos los jardines, la verdad que hemos destinado muchos recursos del Fondo Educativo y dejamos, y cuando paso lo veo como estaba, lleno de Yuyo sin terminar, le pregunto a Julio y me dice, mirá, yo soy el encargado de la obra, pero no la puedo terminar porque faltan las rejas y las rejas las tenía que hacer las cooperativas y las cooperativas no las hicieron y no podemos seguir adelante. Así que lleva ya dos años en el mismo estado de situación y me pareció razonable, por lo menos para alertar a quienes tienen la obligación de hacerlo, que sacáramos una foto del lugar como para impulsarlo. Y la verdad que ha dado resultado porque al día siguiente se ocupó personalmente la intendente a llamar a los actores y preguntarle por qué no estaba terminada la obra. Bueno, ojalá que... ¿Pero qué crees que salga porque llevaba tu sello? Y lo que lleva mi sello les molesta, me quieren invisibilizar, pero no es lo correcto. La competencia tiene que ser sobre propuestas, no vestirse con plumas ajenas, ¿entendés? Hay que reconocer lo que hizo otro. Yo jamás, yo no tuve la suerte de recibir un gobierno con tantas obras en camino, muchas de largo tiempo que no pude terminar porque es cierto, porque los recursos provenían del gobierno provincial y nacional y en la última etapa no nos llegaron como el jardín, pero bueno, nosotros proyectamos, diseñamos y avanzamos en la construcción. El jardín en el 904... En el 905. En el 905 lo dejamos un 70% fruto de que no llegó el dinero, pero lo ideamos, lo conseguimos y lo construimos al 70%. El del plan federal, exactamente lo mismo, que esa fue una decisión de la UGD, la cual yo no estoy totalmente de acuerdo, porque está muy cercano al que trabaja en Milse, con el 906, con lo cual me parece que ahí lo que hacía falta para esa zona atrás de la estación es haberlo mutado en una escuela secundaria que realmente en la zona ahí no la tenemos, pero está el jardín. Y en buena hora que lo terminen. El tema acá pasa por otro lado, es decir, ¿de dónde se obtienen los recursos? El municipio no tiene un mango para hacer nada, recursos genuinos. No lo tuvo conmigo ni lo va a tener ahora. Y ahora se ha acrecentado, eso se ha acrecentado porque han tomado muchísimo personal, han incrementado el costo de la masa salarial, han mentido, no sé, ¿te acordás cuando subieron? Eran que nosotros didapidábamos el dinero y que ellos venían a guardarlo, bueno, la masa salarial de 2015 a 2016 aumentó en 120 millones, con lo cual no hay plata, hay que conseguir del Estado Nacional y Provincial. El gobierno nuestro, el gobierno de Cristina, el gobierno de Néstor, primero liquidó todo el endeudamiento que tenía Argentina, Argentina pasó a no deber un mango. Hoy el gobierno de Macri tomó 100.000 millones de préstamo, que son los que teóricamente se tienen que ir derramando. Bueno, y optó por la obra pública, pero optó por la obra pública que se ve, la marquetinera, yo entiendo a la gente que realmente aprecie y que es necesario tener buenas calles, pero el gobierno nuestro optó por ir por lo social, por los que más necesitan, vos primero tenés que asistir al tipo que está en condiciones más desfavorables. Nosotros, en lugar de, a lo mejor, de hacer, perder 10 millones en un festival, yo me rompía el traste, caminaba ciego y tierra, jamás en 10 ediciones que hice, el festival dio pérdida, dio pérdida insignificante, porque salí a pedir la plata, pero ellos optaron por la forma más fácil de hacer un festival costoso y sin tener recursos. Entonces, se gastaron los 10 millones de mangos que habían venido de ATN en diciembre, tuvieron que tapar el agujero de caja, porque si vos podés ver la rendición de cuenta, te vas a dar cuenta, que son 10 millones del Estado Nacional y 5 del Provincial, con lo cual taparon el agujero. Y después arrancaron el año perdiendo 10 palos en el festival. Nosotros, en lugar de gastarlo en eso, hicimos 600 viviendas. 600 viviendas, ponerle a 1.500 dólares el metro, está hablando de 6 por 9, 500 millones de pesos, ¿entendés? Y ellos están hablando de una obra muy bárbara, me alegro, una obra de 40 millones, que es el tema del plan federal. Nosotros optamos, nuestro gobierno optó por la asignación universal por hijo, por tener, tenía un listado que ahora se me borró, pero más de 3.000 beneficios jubilatorios en nuestro periodo, con gente que jamás hubiese podido jubilar y que hoy tiene la posibilidad de tener una obra social y tiene la posibilidad de tener un recurso mínimo para sobrevivir. Las asignaciones universales, no sé cuántas son, 5.000 computadoras. Entonces se terminó absolutamente todo, ¿entendés? Y a eso sumado a esta decisión política de un gobierno neoliberal de abrir en forma irrestricta la importación, de fundir a la empresa nacional, bueno, Varadero lo sufre y lo va a sufrir mucho más, porque Varadero ya tiene cerrado Atanort, tiene cerrado Germain, tiene cerrado Magni Fresh, tiene 180 personas menos en, o 120 o 130 en Ingridium, porque ellos nos dicen, dicen, no, pero son 16 porque el otro es retiro voluntario. ¿Perdiste el retiro voluntario? No es retiro voluntario y tomaste otro. Perdiste las fuentes de trabajo. Sí, además también lo que uno piensa después en que invertís ese dinero con el cual te retiras de la empresa, digo, un dinero que si no lo invertís, al tiempo se se fuma. Pero, Darío, ¿en qué lo vas a invertir en un país en decadencia, donde en realidad, en un pueblo, donde has reducido notablemente el ingreso, porque tenés gente sin trabajo, ¿dónde termina una persona a los 50 años con algún peso y termina en un taxi, en un remis, en algún kiosco? Y sí, somos demasiados. Fijate, andá, caminá un poco por el centro y fijate cuántos negocios cerraron. Sobre todo, viste, que muchos recurrieron al negocio de pilchas. Bueno, es impresionante el cierre, porque no hay recursos. Si vos no tenés dinero fluido en la calle, fruto del trabajo, es imposible que al comercio lo vaya bien. ¿Y la proliferación de los supermercados chinos crees que también impactó sobre el comercio local? Bueno, ni hablar. Yo en eso fui muy cuestionado, porque defendía a muerte el comercio local. El centro de comercio creo que lo puede aseverar de la forma en que yo me manejé y la legislación que yo mismo redacté para proteger el comercio local, porque siempre lo dije, el comerciante de Varadero educa a sus hijos en Varadero, come en Varadero, gasta el dinero que puede obtener de su negocio en Varadero. Todas estas cosas foráneas, como son no solo los supermercados chinos, sino las grandes superficies a las cuales nosotros nos opusimos, vienen, extraen lo poco que nos queda y se lo llevan para Buenos Aires o para Chile, que es eso donde están sus dueños, para Estados Unidos. Es decir, que no hay una recirculación del dinero. Acá habría que haberle puesto un freno, ya incluso creo, no sé, a veces me pongo a pensar, cómo puede ser negocio para los chinos. Ahora veo que hay un chino en la estación de servicio de Bulgarela construyendo. Hay otro chino eterno que está del otro lado hace rato. Está el día en la plaza. Lugares, además, poco propicios porque no tienen estacionamiento y no hay recursos. La verdad que no entiendo. Yo creo que no haber tomado una medida de tiempo va a traer una crisis generalizada porque cuando es así, al final de cuentas, terminan siendo normal a todos. ¿El municipio tiene herramientas para actuar en ese sentido? Por supuesto que tiene herramientas para actuar en ese sentido. Después que te las cuestionen y que vayan a la justicia a decir que son inconstitucionales, pero indudablemente vos tenés la potestad como municipio de regular la actividad comercial. Es decir que lo que está para el resto de la ciudad, como se están dando las cosas también, hay que aplicarla para el microcentro porque como están limitados por las distancias fuera de la periferia, se vinieron todos para el microcentro especulando con que en Varadero la gente compra alrededor de la plaza. Entonces, indudablemente, ¿por qué si podés aplicarle una distancia en la estación no lo vas a poder aplicar en la plaza? Es una facultad exclusiva del Departamento Ejecutivo del municipio a través de la legislación, a través de la ordenanza. ¿Vos creés que la ordenanza, la modificación de la ordenanza fue tal vez tarde ya para hacerlo? Bueno, pero no lo han hecho. ¿Qué modificación de la ordenanza? Porque se estuvo tratando, el centro de comercio, recordás que se presentó ante los concejales, el mismo Departamento Ejecutivo había hecho... ¿Cómo modificar? Nada. No hay nada. Hoy sigue todo como está. Acá hay que tomar una decisión en forma urgente de reglamentar más. Yo fui más lejos. Hay otro grave problema que son los mayoristas. Acá los mayoristas son todos de afuera, no hay ninguno de Varadero. Vienen, usan nuestras rutas, usan nuestros estacionamientos, molestan con los camiones y se llevan toda la guita para San Pedro. Entonces yo había hecho una normativa que había que seguir peleándola en la justicia porque creo que tenemos todo el derecho, no sé si te acordás que hubo un planteo de un comerciante y ahí quedó todo y nos pagan un peso y el quiosquero de acá a la vuelta que vende 100 pesos por día tiene que pagar un dinero que no le alcanza con lo que gana. Y esta gente que factura millones como todos los grandes distribuidores como las grandes marcas como Coca-Cola como todas esas se llevan todo el dinero para afuera y no pagan absolutamente nada. Bueno, todo eso, esa es nuestra propuesta fundamental de por qué queremos acceder al consejo porque queremos que el consejo estamos en minoría me parece que es necesario un equilibrio para obtener mejor legislación para que el hecho de levantar la mano automáticamente que también nos pasó en alguna etapa a nosotros y a lo mejor indudablemente hemos cometido errores pero hace que no se piense que no se trabaje hay muy poco proyecto razonable hay poca capacidad es decir solo los cuatro concejales nuestros son los que están dando esta batalla porque indudablemente Peteco tiene una pseudo situación poco entendible porque Peteco es compañero del esposo de la intendenta uno va por por Maza el otro va por Macri indudablemente son un poco más de lo mismo y ha sido funcional en el consejo deliberante a las decisiones del departamento ejecutivo y acá necesitamos otra cosa necesitamos eso en las dos funciones del consejo que son la legislativa que hay que conocer las necesidades del pueblo hacer ordenanza pero a su vez yo no voy a cometer el error que cometieron cuando nosotros gobernábamos de tratar de hacer ordenanzas que no se puedan cumplir porque no hay recursos para que fracase el ejecutivo acá hay que venir con el proyecto y con los fondos por ejemplo emergencia social que acabamos de hacer yo no hice una ley diciéndome acá hay problemas históricos crónicos que nosotros no resolvimos y que hay que resolverlo cosas que como peteco con el banco de prótesis que me parece maravilloso como el tema de la educación vial que no lo resolvimos como el tema de la emergencia alimentaria y como el tema de los despedidos que tenemos que darle asistencia como el tema de las enfermedades psiquiátricas y de las adicciones que vamos a negar si el principal flagelo que tiene nuestra familia entonces ideé una ordenanza en la cual creamos fondos específicos para todo eso que no se puedan tocar en otra cosa porque esa es otra de las problemáticas con fondos específicos que extraídos no le podemos cobrar más impuestos ni al pueblo ni a los comerciantes varaderos no dan más la presión tributaria y la baja de los ingresos de nuestros comerciantes y de nuestra gente y la falta de trabajo que vamos a hacer le cobramos un 89% de aumento desde diciembre del 2015 hasta ahora ya pasó a ser un tema gravoso alumbrado barrio y limpieza y el nivel de encobrabilidad es cada vez más alto entonces bueno es un tema de vieja data se me ocurrió esto de generar un fondo y que los recursos provengan de la tasa de seguridad y higiene aplicada a la actividad agropecuaria fundamentalmente la actividad agropecuaria en Varadero está facturando es la industria que más factura está facturando entre 80 y 100 millones de dólares al año lo que produce la tierra de Varadero tenemos un gran problema ambiental con la producción agropecuaria con el tema de los fertilizantes fosforados con el tema de glifosato bueno todo eso yo creo que viene enlazado y tenemos un doble control por un lado un control ambiental por eso propongo la creación de un departamento de fiscalización porque la tasa es una contraprestación por un servicio prestado entonces yo creo que los establecimientos agropecuarios deben habilitar como tiene que habilitar un kiosco ¿por qué? si con lo que facturan y con lo que generan con los motores que tienen con el tema de la seguridad laboral con los daños que han producido como he tenido hace poco yo fui en mi trabajo particular con la persona esta que en condiciones indignas laborales se le cayó un chimango en la cabeza y lo mató y dejó una nena de 10 años ¿quién paga todo eso? entonces indudablemente están solapados y protegidos porque el campo ha sido protegido pero me parece que tienen que colaborar al pueblo verdadero colaboran muy poco lo único que pagan es el ABL y tienen que contribuir con la parte de hay que habilitar tienen que habilitar tiene que haber un departamento de fiscalización y tienen que pagar un porcentaje como paga cualquier hijo de vecino por eso vos decías recién que con los recursos que la municipalidad tiene hoy no alcanza por eso yo le doy hay que hacer este gasto hay que resolverlo ¿quién puede negar que los 4 puntos que te dije son imprescindibles y que venimos protestando todos desde hace mucho tiempo entonces para que no tengan no vengan el argumento de que no está el dinero ahí está el dinero uno es la actividad agropecuaria otro son los bancos que han parado que habrá que pelearla si vienen a plantear la exención porque es inconstitucional y las empresas privadas vos imaginate EDEN Metro Gas Telefónica no pagan un peso porque con el cuento ese de las privatizadas de Menem tienen en los convenios de privatización la exención no solo no pagan seguridad y higiene sino que tampoco pagan uso de espacio aéreo con todo el problema que están generando entonces indudablemente eso hay que atacarlo y hay que cobrarles como lo ha hecho Pasaglia que en San Nicolás los apretó por así decirlo judicialmente y logró acuerdos razonables donde todos están pagando la tasa el uso del espacio aéreo como Metro Gas como todo eso entonces es un recurso muy grande vos imaginate que EDEN que debe tener más de 10.000 cuentas como veo las boletas de promedio siendo la verdad que bastante cauto te diría que no menos de 1.000 mangos de promedio deben tener por factura estamos hablando de 10 millones Metro Gas estoy viendo facturas de 3, 4, 5 mil pesos como hace un jubilado para no que van a pretender como dice Macri que no anden en camiseta en la casa cuando gente grande que está enferma en invierno necesita prender en calefactor tienen que andar reduciéndolo con el riesgo que implica para su salud bueno Metro Gas tiene que facturar 20 millones de pesos por mes ¿cuánto significa eso con una mísera tasa de un 0,5% como paga refinería o como paga cualquier otro productor es una forma de obtener recursos es una forma de vivir en una sociedad más solidaria todas esas empresas viven a costa del pueblo los productores agropecuarios viven en este pueblo entonces lo único que pido es que contribuyan con eso con nada ¿entendés? la soja bueno me van a decir ¿por qué no lo hicieron antes? bueno yo lo intenté primero porque no tuve mayorías en el consejo para poder hacerlo y segundo porque era una situación distinta porque el Estado Nacional cobraba retenciones cuantiosas que hacía que la renta pura de la actividad agropecuaria fuera baja pero ahora han tenido una transferencia de riqueza de miles de millones al quitarle por ejemplo al maíz la retención en forma absoluta entonces me parece que es justo que merece un gran debate la sociedad agroaderense de cómo repartimos un poco las cargas para poder vivir mejor respecto a la obra y lo que yo te decía de vestirse con pluma ajena bueno el tema no es que yo quiera un reconocimiento personal pero yo creo que hay que decir la verdad es bueno inaugurar pero es bueno reconocer la historia entonces es la historia del pueblo verdadero no es como veo por ejemplo con el acceso yo lo quiero recordar a la gente que en las primeras en los primeros dos mil metros del acceso nosotros los construimos con un acuerdo no sé si vos recordás que hicimos con IEXA y a la cual la intendenta votó en contra ella votó en contra de ese acuerdo con IEXA y hoy expone antes y después y se hace una foto con el arco y pone una foto al lado de un acceso que no es el de Varadero entonces esa mentira es la que ofende y te digo que no es el de Varadero primero que las cuatro manos en el único lugar que hay cuatro manos es el lugar que hice yo ¿entendés? todo el espacio que se agrandó es de la fábrica de Pereira para adelante que son dos manos y segundo que yo conozco el acceso de memoria y te puedo garantizar que... dice que la foto está tomada desde el puente hacia el otro lado ¿de qué puente? del puente de la escuela ¿del puente de la escuela hacia dónde? hacia el otro lado ¿hacia la vía? no, en realidad hacia el lado de la ruta 9 hacia el lado de la ruta 9 sí que por eso se ve el cartel de mercantilmanos está bien es secundario todo eso pero esa obra la hice yo ¿está claro? entonces el antes y el después el después es mío el después del peronismo el después es del frente para la victoria entonces que reconozcan la verdad ellos hicieron dos mil metros y nosotros hicimos dos mil metros pero que está perfecto y no tendría por qué ser un factor este de una herramienta política para tratar de diferenciarse ¿por qué no se terminó en tu era el acceso? ¿por qué no se terminó en tu mandato el acceso? nosotros hicimos la primera parte con el acuerdo que hicimos con IEXA por la cambio del alquiler del predio en la segunda parte dejamos un acuerdo firmado con el OCOVI que estaba en aquel momento para que ellos no lo hicieran en este caso ella tuvo la suerte de que la relación Macri y EXA es inescindible porque Calcaterra es el primo pero además el primo del testaferro de Macri y EXA es de Macri todos lo sabemos y tuvo la suerte de que lograron lo que nosotros teníamos acordado y que no llegamos a hacer la última etapa nuestra era desde el punto de vista de recepción de fondos la verdad que fue deficiente nos quedaron cosas a mitad de camino pero nos quedaron a mitad de camino y viene otro y la termina y bueno compartamos el esfuerzo de haber hecho esta obra lo mismo pasa con los jardines es decir no hay por qué jactarse ni tratar de pisotear al otro de omitirlo no decir la verdad y vuelvo a reiterarte en buena hora que hagan los cordones cunetas del barrio de Progen Federal pero el barrio de Progen Federal lo hicimos nosotros es decir ellos están invirtiendo 40 millones y nosotros invertimos 700, 800 millones en casas le dimos los terrenos a la gente protegimos Varadero no tiene villas de emergencia porque tomamos medidas adecuadas porque el barrio de Igualdad contra viento y marea salimos a pelearla fraccionamos como correspondía a los terrenos y le otorgamos cada familia a través de los sindicatos bueno que hoy están problemas allí que no tienen algunos no tienen agua otros no tienen luz y que hay un verdadero problema para los que están construyendo hay que resolvérselo pero tiene el terreno si no no tendrían terreno porque hubiese estado ocupado por una villa de emergencia de gente trasladada de otros lugares de asentamientos del Gran Buenos Aires esa es la realidad hoy es toda gente en su gran mayoría perteneciente a los sindicatos de Varadero y tenemos una perspectiva de poder crecer falta todo eso pero andá y caminá y te vas a dar cuenta del cambio extraordinario que ha tenido ese sector todos con gran esfuerzo a pesar de la crisis van poniendo todos los días algún ladrillito y van teniendo una casa digna ahora el estado el que tiene que salir a resolver es un barrio social es Edén el que tiene que salir a resolver hay que apretarle las clavijas a Edén al ser un barrio social conforme a la legislación vigente tiene la obligación de hacer el tendido de red el problema grave de costo es el tendido de red y se hacen los chanchorrengos pretenden que la gente pague la red con que va a pagar si hay gente que apenas tiene para poder sobrevivir pero todo eso es el estado municipal el que tiene que ejercer una presión hasta las últimas consecuencias para poder lograrlo Daniel nosotros peleamos mucho por la gente llegamos a dejar un municipio primero con el tema de la mentira que lo dejamos endeudado en absoluto es cierto los 65 millones que mintieron el miente miente que algo queda todavía alguno pensará que la municipalidad estaba fundida la municipalidad estaba en perfectas condiciones tenía un endeudamiento para un presupuesto de 300 millones un endeudamiento estamos hablando de deuda corriente de 7 millones y otros 7 millones de financiación a largo plazo toda la maquinaria que habíamos comprado comprobamos maquinaria por 2 millones de dólares le dejamos un equipamiento extraordinario yo me acuerdo cuando subió mi viejo que no tenía ni para andar en bicicleta en la municipalidad la dejaron fundida los radicales o se olvidan de todo nosotros le dejamos una municipalidad totalmente equipada tal es así que si la municipalidad hubiese estado fundida decime que expliquen como hicieron para aumentar en 120 millones el gasto en personal indudablemente las cosas están a la vista ¿qué le pedís a la gente? que le pido que nos acompañe una vez más que vengo a ofrecer lo poco mucho que pude haber aprendido en estos años mis ganas de devolverle a la gente lo que la gente me dio la verdad que yo estoy sumamente agradecido en lo personal la verdad que no es que la única ventaja que me trae es la satisfacción de devolver y bueno y tener este grupo de pibes esto se ha dado ha habido una renovación un poco impulsada por las circunstancias y otro poco por algunas decisiones arrebatadas de algunos pero la verdad que estoy muy feliz de que haya ocurrido mi misión en estos dos años hacer a lo mejor lo que no hice porque en el devenir de la tarea cotidiana que implica administrar el municipio por ahí uno sobre todo yo tengo alguna condición medio personalista que tomo todo que me involucré en todo y por ahí no di espacio para que los pibes fueran creciendo y fueran tomando la aposta esta ya desde el punto de vista político yo creo que es la última etapa de mi carrera de la política y quiero dejar al peronismo bien parado y bien plantado y quiero dejar un pueblo verdadero pujante como el que soñé un pueblo verdadero donde tengo una alta inversión en turismo yo siempre creía en el turismo dejé cosas trascendentes que creo que la gente va a valorar porque una calle la puede arreglar cualquiera un pozo siempre lo dije eso Daniel un pozo un cordón cuneta son muy valiosos pero hay cosas trascendentes mi orgullo del parque del este que sé que dejé una reserva natural en el medio del pueblo que salvo un atropello del gobierno no va a poder ser alterada y verdadero dentro de 200 300 500 años tiene la posibilidad de ser una sociedad que crezca en un medio natural y con un ambiente razonable cosas trascendentes como el paseo del cristo haber hecho 600 viviendas y que por el procreación se han hecho otras 600 viviendas en Varadero te imaginarás a dónde fue el dinero que destinó el gobierno de Cristina Kirchner no sé si hubo algún chorro o no hubo algún chorro eso que lo decide la justicia la verdad que yo no soy quien para jugarlo lo que sí sé que la plata del pueblo argentino estuvo dirigida a tener una sociedad más justa y esta este es un gobierno que no le importa nada de eso que apuesta el mercado que apuesta un gobierno de pocos que apuesta a tener desocupación porque es la única forma de tener a la gente contenida porque tiene miedo bueno qué sé yo voy a preguntarle un poco a los chicos Danilo que si no te copé el programa y no los has dejado hablar Silvana y para vos qué es lo que le pedís a la gente yo lo que le pido a la gente es que nos acompañe porque nosotros queremos tener un consejo equilibrado un consejo donde se pare con estos abusos de tarifazos ajustes donde se tenga más en cuenta la necesidad del vecino y se dejen un poco de lado las cosas particulares ¿no? Nico lo mismo estamos todos alineados pero sí obviamente primero que nos acompañe en esta lista que creemos que estamos confiados y confiamos en esta lista que armamos que es la mejor opción para poder sacar el verdadero adelante para poder pensar en los que menos tienen porque en realidad que han sido marginados estos dos años lo han dejado de lado y siempre el peronismo es lo que siempre se ocupó de ellos entonces por esa gente creo que tenemos que estar y poder que lo acompañen para poder ayudarlos a ellos que son los que menos tienen y los más olvidados gracias a los tres por haber venido una cosa más Benilo invito desde ya a la gente el sábado a las 5 de la tarde claro va a venir el doctor Carlos Tomada ex ministro de trabajo de la nación la verdad en este momento que el ministro Treaca ayer hizo las declaraciones de la reactivación del empleo en la Argentina dijo que los índices habían crecido tenía que haber una burbuja de cristal lo traemos a Tomada yo creo que bueno habrá muchos funcionarios que los pueden haber señalado con el dedo pero a Tomada sí que no lo pueden señalar con el dedo una mente brillante un tipo sumamente honesto sumamente comprometido y para esta realidad de hoy de Varadero y la que se avecina porque yo realmente lo veo complicado del resto de las empresas que tenemos porque están en sectores donde no tenemos a Toyota Toyota en Zarate por suerte ocupan unas cuantas personas de Varadero pero tenemos empresas complicadas empresas de alimentos como BRF que tiene graves problemas en Brasil empresas como Donto cuando uno mira televisión y ve la crisis de la industria del cuero vamos a tener más problemas entonces ante eso la verdad que sobre todo el pueblo trabajador les pido nos acompañen que vengan a escuchar la tomada que formemos una línea de fuerza donde todos unidos podamos evitar que se sigan cometiendo atropellos así que mañana a las 5 en ángulo tomada va a venir a darnos una charla y va a venir a demostrar que Triaca es un mentiroso gracias a los 3 por haber venido un abrazo para todos el ex intendente Aldo Carossi acompañado por Silvana Yosea y Nicolás Moreira los 3 precandidatos a concejales de Unidad Ciudadana todo lo